Señoras y señores, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Bienvenidos a tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Vamos a ver, señoras y señores, vamos a comenzar con la información de el análisis, pues, de los números de la prosperidad, los números de la abundancia. Ok, perfecto. Vamos a anotar entonces. Bienvenidos. Hoy es 17 de marzo. 17 de marzo del año 2024. 17 de marzo del año 2024. Tenemos aquí 8, 3, 2, 6, 11, 8, 2, 1. Tenemos 1, 2, 8. Y tenemos el número 3. Números terminales o número de dos cifras. 12, 28, 83, 31, 18, 23. Ok, vamos a empezar a anotar los números. ¿Me escuchan? Perfecto. Me están escuchando. Perfecto. Números. Números de dos cifras. Ok, tenemos 12, 28, 83, 21, 18, 23. Número de dos cifras. Ahí tienes la información de los números de dos cifras. Ok. Vamos ahora con el número, números de tres cifras. Número de tres cifras. Tenemos 128, 200, 283, 831, 312. Ahí tenemos la información de los números de tres cifras. 128, 283, 831, 312. Vamos ahora con los números de cuatro cifras. Cuatro cifras. Cuatro cifras. Tenemos 12, 81, 28, 33, 83, 12, 31, 26. Tenemos número de cuatro cifras. Número de cuatro cifras. Vamos ahora con los números de cinco cifras. Cinco cifras. 28, 3, 3, 6, 8, 3, 12, 4, 312, 62. Número de cinco cifras. Ahí tenemos los números de cinco cifras. Ok. En cualquier momento la prosperidad te va a tocar a ti. En cualquier momento el espíritu de la abundancia, el espíritu de la gratitud va a tocar la puerta de tu casa. Y tú nunca sabes. De repente, en cualquier momento tú anotaste estos números. Y de repente se te olvidó. Y encuentras el papelito como a la semana. Como cosa de la vida. Ahí te provocó ir a buscarlo. He visto muchos casos como este. Así que. Vamos con seis cifras. Seis cifras. Tenemos. Tenemos. 12, 81, 24, 28, 3, 3, 62. 8, 3, 2, 8, 3, 1, 2, 4, 8, 312, 624. Números de seis cifras. Tú no sabes. Ahí lo tienes. 12, 81, 24. 28, 3, 3, 62. 83, 12, 48. 31, 26, 24. Tú no sabes. De repente tú lo guardas. Y cuando tú lo guardes. Por casualidad es la vida. A la semana te acuerdas. Y lo buscas. Lo buscas. Y de repente. Wow. El éxito en tu mano. El éxito y la prosperidad en tu mano. He visto muchos casos. Ok. Los números de seis cifras. Ahora. Tú me preguntas los números de dos cifras. Ahí los tienes. 12, 28, 83, 31, 18, 23. Pero tú puedes hacer lo siguiente. Si este 83 es muy alto, tú lo volteas. Y te da 38. Y lo sumas. 8 más 3 te da 11. Entonces tienes 11, 12, 28, 38, 31, 18, 23. Y tienes una combinación aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí tú extraes los 6 o los 7 números de la prosperidad y de la abundancia. Ok. Mi consejo. Mi consejo. Vamos ahora con la información que tengo guardada para ti. Fíjate. Hoy el análisis del horóscopo. Aries. 17, 03. El color gris. Dios no te abandona. Si tú estás aquí. Es porque el destino quiere que tú estés aquí. Veo dinero, veo suerte, veo prosperidad, pero mejor escúchalo en tu signo para que todo el mundo no se entere. Es para ti nada más. Este regalo es para ti. Ok. Tauro. Te lo tengo que decir. Quizás no me vas a creer. Pero tienes que escuchar tu horóscopo. Te vas a sorprender. 12, 81, color lila. Escúchalo. Géminis. Es contigo. Escucha este horóscopo hasta el final. Son muchas verdades juntas. 28, 33. El color morado. 28, 33. El color morado. Géminis. Te voy a hablar de la familia. De la situación económica. Te voy a hablar algo del amor. De lo que tienes que estar pendiente. Escucha tu signo. Cáncer. No me vas a creer. Pero todo lo que te voy a decir en el horóscopo te está sucediendo. Y hay muchas cosas más que te van a suceder hoy. 83, 12. El color turquesa. El color turquesa. El color turquesa. El color turquesa. Leo, usted se va a acordar de mí. Lo que dice el tarot. Lo que yo te voy a decir a ti en el tarot. Usted lo está viviendo. Lo está viviendo. Y además, hay cosas que te voy a decir. Que no va a pasar mucho tiempo. Pero también lo vas a vivir. 31, 26. El color fucsia. Virgo. Es contigo. La suerte está en la puerta de tu casa. Pero también veo mucha gente envidiosa. Porque no te quieren ver prosperar. 03, 20. El color aguamarina. 0, 3, 20. El color aguamarina. 0, 3, 20. El color aguamarina. Mira. El malagradecimiento es algo. Que contamina la amistad. El amor. El afecto. Las relaciones. La familia. Vas a escuchar algo. Prepárate para eso. Libra. El año pasado. Yo te lo dije. El año pasado. Era un año 7. Y yo te hablé claro. Yo te lo dije. Un año de riqueza. Un año de abundancia. Un año de prosperidad. Pero también un año de turbulencia. Al igual que pasa con este año. Que es un año 8. Un año escorpio. Un año escorpio. Guau. Espectacular. En la parte económica. Pero señor mío. Qué situación tan difícil. Libra. Una a una. Se van a cumplir las predicciones. Que yo te voy a decir en tu signo zodiacal. 10. 88. El color violeta. Escorpio. Ayer te lo dije. Tú no vas a ser la misma persona que antes. Tú no vas a ser la misma persona de antes. Que todo el mundo te pisoteaba. Que todo el mundo jugaba contigo. Que todo el mundo te veía como su cuenta bancaria. Que todo el mundo te veía como su tarjeta de crédito. Usted va a prosperar. Vas a tener éxito. Vas a ser receloso. Re celosa. Y a mucha gente te vas a quitar del medio. 84. 68. Escucha tu signo. Te voy a dar una clave. Así suavecito. Una predicción te voy a dar. Que te vas a sorprender. El color verde. El color verde. 84. 68. Sagitario. Tú crees y amas al Señor. Te pregunto. Tú crees y amas al Señor. Yo te voy a dedicar este horóscopo. Te voy a dar un mensaje espiritual para que tú veas. Que lo que yo te digo. No me equivoco. Que mi palabra no cae al piso. 12. 18. El color blanco. Capricornio. Este día. Está lleno de sorpresas. Lo que tú vas a oír en tu signo. Es muy importante. 20. 24. El color rosado. 20. 24. El color rosado. Capricornio. Va a tener sorpresas. Mira. ¿Tú sabes qué es lo que le hace daño a Capricornio? Vivir de apariencia. Eso a Capricornio lo hiere. A Capricornio lo socava. 20. 24. Color rosado. Acuario. Oraré. Y le pediré al creador por ti. Te voy a dedicar este horóscopo. Y sobre todo esta consulta. Te la voy a entregar. 15. 08. El color azul. 15. 08. El color azul. Pisis. En el pasado. Mucha gente te hizo daño. Hoy. Tu signo. Trae energías positivas. Para ti. A tu vida. 17. 11. El color beige. 10 y 7. 11. El color beige. Por favor. Vamos a anotar. Fíjate. Aquí tenemos. Daniela Rodríguez. ¿Verdad? 6 de septiembre del año 1983. Daniela. Yo necesito que tú hagas esto. 6. Sumar de dos en dos. 6. 9. 9 más 1. 10. 8 más 3. 11. Sumar de dos en dos. 6 y 9. 15. 1. 2. 6. 3. 9. Entonces. Agarra el 6. 9. Ok. Primero. El 6. Segundo. El 9. Tercero. 1983. Y cuarto. Agarras el 9. 9. Ok. Tengo el 6. Tengo el 9. 1 más 9 más 8 más 3. Al final. Te da. 10. 18. 21. Igual. 2 más 1. 3. Entonces tienes. Entonces tienes. 3. 6. 6. 9. 9. 9. 9 al cuadrado. Ok. Entonces. Tú tienes que estar pendiente de esta numerología. que es tu anhelo. Tus deseos. Y lo que tú. Lo que harás con tu vida. Lo que. Harás con tu vida. Oíste Daniela. Tus anhelos. Lo que anhelas. Lo que deseas. Y lo que harás con tu vida. Pero. Yo tengo. Tu número del destino. Tu número del destino es. 9. 1. 6. 3. Fíjate que tienes aquí. 3. 6. 9. En un triángulo perfecto. 9. 3. 6. Pero te dije el 1. Esto es. Tu personalidad. Esto es tu personalidad. Me explico. Entonces. Eres del segundo decanato. Del signo de Virgo. Virgo. Segundo decanato. Yo puedo. Saber tu pasado con esto. Tu pasado. Tu presente. Y tu futuro. Yo puedo saber tu vida. Daniela. Y al igual. Esta fecha dice. Que tú vas a pasar una pena. Una vergüenza. Un bochorno. Tú vas a estar con un hombre. Que va a jugar con tus sentimientos. Y. Para no perder la comodidad. Para no perder la estabilidad. Para no perder. La. 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 Prosperidad. Que tienen ustedes. Tú aguantas. Muchas cosas. Vas a aguantar. Muchas cosas. Y sabes que. Aquí habla. La infidelidad. Escondida. Claro. Es un tema. Que no te lo voy a. A revelar. Por aquí. Pero. Tiene que ver con él. Ok. Les recuerdo. Señores. Miren. Aquí hay. Un enlace. Que dice. Ver productos. Cuando tú le das. A ver productos. Vas a tener la oportunidad. De. ¿Cómo se llama? De conectar. Con empresas. A aliadas. De YouTube. Que ponen sus productos. A su disposición. A disposición nuestra. Para poderlo comercializar. Tú lo compras. Y a nosotros tenemos. Una comisión que nos da. Por el servicio de la publicidad. Y la promoción. Dentro de YouTube. Si nos quieres apoyar. Estamos muy agradecidos. Ya regreso con ustedes. Gracias.